Buenas noches, continuamos con la Rotativa del Aire, y en la Rotativa del Aire de las Redes de Noticias hay espacio para todo. En la política, vamos a comentar también lo que está pasando en el otro ámbito internacional, y por qué no darle un espacio a la poesía. ¿Qué me parece? La poesía es parte, y aquí en Perú se cultiva muchísimo. Hablo de la poesía porque Lima, la capital peruana, es escenario, porque es día del sexto festival de poesía de Lima, que este año retiró un homenaje, o un homenaje, al reconocido poeta peruano José María Eibullo, y están participando destacados personajes, no solamente de Lima, sino de Latinoamérica. Tengo la grata visita de Diego Lazarte, que nos habla de la organización de este festival, él tiene a su cargo la organización del evento, para que nos cuente cómo avanza este festival. Ayer, empezó ayer, me dice, ¿cómo te va Diego Lazarte? Buenas noches, ¿qué hago? Es Richard. Ayer inauguramos el Hotel Bolívar, el Hotel OT, pues bueno, tenemos el apoyo de la Municipalidad de la Universidad de la República de Lima. Y con el Hotel Bolívar, hoy estuvimos en Independencia, hace rato estuvimos en la Casa de la Historia Peruana, y tenemos programas el domingo domingo estaremos por ejemplo muy temprano en un colegio en Fuente Piedra y continuamos por la noche por la tarde en el parque de Estuno se desarrolla en varios circuitos culturales cerrados y en el aire libre exacto, espacios públicos también como parque de Estuno y la línea 1 del TEC la idea es que la policía al público de a pie en todas sus fuerzas no son tantos circuitos como perfecto Diego, no he venido solo yo este también ha acompañado de Pablo es un poeta y músico ¿cómo te va? ¿cómo te ha tratado? es la segunda vez que vengo y puedo garantizar que es de tantos encuentros que he ido es el más maravilloso al cual he acudido estamos escuchando en el fondo unos ritmos unas melodías que son parte de tu composición sí, sí es una canción se llama Corazón de las Pincheras y bueno ahora que me preguntas pues le estoy agarrando mucho cariño a Lima dicen que la segunda vez que vienes es cuando es la prueba porque la primera quedas encantado y luego la segunda es como ver al amigo otra vez qué bueno que te sientas a gusto en la capital peruana te defines más como poeta como cantante como compositor ¿quién te atrae más? o ambas cosas pues mira yo siempre he dicho que la poesía es música y que la poesía no solo está encerrada en el poema ni en el texto la poesía como significado es la raíz de la vida y pues siempre que me preguntan eso yo lo cuento es que también dicen me cansas traes tu guitarra y tráete tu libro de poemas y luego la guitarra y me digo oye por ejemplo hay veces que digo oye hoy quiero leer poemas nada más no quiero llevar la guitarra pero ambas van de la mano ah claro que van de la mano amo escribir y amo cantar y componer y la gente a veces pues no lo entiende muy bien lo de que está junto la poesía con la música pero digamos que canto poemas se puede decir un poco que bueno que bueno Diego en este sexto festival que de diferente encontramos a los anteriores que innovación se ha hecho en este sexto festival en esta edición bueno aparte de lo que nos daba el método eso me parece genial excelente que sabes esta oportunidad que va a ser el día este viernes a la se a la sobre todo las actividades que se vive y ahora lo grande inicial es que tenemos o sea intentamos integrar la poesía como cuáles con la música con la performance con el cine ¿no? ahí tenemos biopoemas también o sea es pero poesía ¿no? y el disco del festival está musicalizado por José Luis ¿no? él es un él es un asesco y un municipal y es un con el de Google y es un bueno Pablo ¿y cómo ves tú la respuesta del público limeño del joven limeño por ejemplo tú vienes de otro país conoces otra realidad ¿qué diferente encuentras en la capital que te sorprende de lo que sea? pues mira para mí Lima siempre yo lo comparo con una no sé por qué siempre que imagino Lima siempre me viene a la mente un cielo púrpura no sé por qué pero las cosas que me gustan de diferencias pues es la gastronomía he comido riquísimo como nunca me gusta muchísimo también la respuesta del público la respuesta del público perdón es este muy buena muy satisfactoria los jóvenes de Lima se están acercando y el público es nutrido de todas edades eso es hay una muy buena respuesta hay más varones que mujeres más bonos bueno yo creo que es vamos a decir yo creo que hay más hombres pero mucha mujer también encantadoras encantadoras así yo creo que quien se va a llevar la presea va a ser una mujer la señora Teresa la inauguración estuvo la primera de hungry 80 y tantos años la señora 85 años la señora butter tengo una otra poeta que teniendo perfecto y después el arte festival de este año de la funeral de Huren porque bueno no puede ir en el sitio de muchos anos somos sin que nos incorporamos que también era por el Instagram por ahora claro Hay lecturas de poemas, talleres de písteres, esas de lecturas abiertas, ¿no? La rompería de la tumba de José María de Cureo es el día sábado a las 7, perdón, a las 7, el proyecto de la provincia. Y la música en vivo, eso es lo que nos parece cierto. El música en vivo, hemos tenido el día de hoy, la misma experiencia, tenemos música, el día viernes tenemos tono. Tengo Fighters, el frugío, Dante 4.2. Ahí va, bueno, va a ser un tono de música en vivo. Ahí está el club TNRC, ¿no? Y ahí ahí el foto. Todo muy prendido. Qué bueno, qué bueno, para un gran cierre. Pablo, para finalizar esta entrevista, para todo el público que nos está escuchando a esta hora, para cerrar algo de tu arte, de tu talento que quisieras compartir, para animar a ese público que está habido de asistir también a este sexto profesional de poesía de Lima. Sí, voy a leer un programa, un último libro, que es una edición especial que hice yo con una amiga que le quiero mandar un saludo a México. Me están escuchando también desde México. Este se llama, el libro se llama El Duico de Dios. Al menos, este libro es una edición especial para el festival. A ver, vamos como extracto de... Sí, se llama El Mimo. Un día te encontré llorando en la banca solitaria, de cara al sol. Alimentabas tus lágrimas con vino, vino del corazón que es pan y sábanas ardientes. Seguro has despertado con ánimo de orgullo. Ha vuelto el cielo que soñaste, tu recuerdo, el del mar añorado. Quisiera acompañarte en tus misterios, pero estoy desconsolado como un mimo, que no ha sabido pronunciar sus gestos en una escena pulmina. Muy bien. Ahí está el talento de Pablo. ¿En qué te inspira Pablo para escribir? En los cuatro elementos. Tierra, agua, fuego, digo. Sí, en los cuatro elementos es lo que puedo decir. Y soy algo reflexivo, me gusta reflexionar. A veces es algo disperso, pero esa dispersión a veces me sirve para hacer poemas. Gracias. Perfecto, Pablo. Mucha suerte en este nuevo proyecto, que te vaya muy bien. Sí. Y ojalá que no sea la segunda vez que vengas a Anima, sino que vengas siempre, ¿no? Pues todo depende de quién es el señor Benzelima. Diego Lazarte, nada. Muy bien, tengo una invitación invitada. Muchas gracias, Richard. Sí. Del 13 al 18 de octubre, la poesía inmediata ciudad. Sexto Festival de Poesía Inma, estamos en Facebook como Sexto Festival. Veo un nuevo festival de poesía inma. Bueno, ya no saben si todavía no han tenido ocasiones de formar parte, de asistir a este festival. Quedan todavía algunos guías para aprovechar. ¿Hasta el domingo? Hasta el domingo. El gran cierre de fin de semana con este festival. Hacemos la pausa a esta hora para los titulares. Bueno, pues. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Felicitaciones. Es un gran, gran, gran asistir. Está en el metro, me pareció genial. Sí. ¿Tienes de cuanta fantasía de la poesía en un país? Bueno, sí. Sí, 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 sí. Noto bastantes problemas. Pero, pues tiene su encanto. Sí, sí. México no se queda muy atrás. No molesto, no se queda muy atrás. No, no, no. Sí, sí, sí. Gracias. No, no, no. No, no. No, no.